I'm sorry mama, mi sueño fue tan grande que ya no cabía en la cama Me tocó la fama, algo pa' mi se trama Quiero money money todo el fin de semana La calle me llama, me dijo hello Tu morrita me quiere tirar un blow Tranquila déjame que termine el show ¿Cómo le hacemos? Tú dime que flow Me acuerdo de morro que me alucinaba Que fila si apagaba la entrada Ahora mi nombre está en primera plana Ando con Goodfellas haciendo mi lana No sé qué verga me va a pasar mañana Me gozo de lo y rapeando todo sana Como si hubiese consumido sana Estando bien arriba tumbado mi pana Los mismos de siempre, haciéndolo de siempre La presión se siente, cabrón cuando entre Duro desde el vientre, todo es diferente Lo sabe mi gente, que sigo presente Se sabe que la MBL sigue firme El diablo me quiere jalar pa' que en la cara un titia me velele firme Y antes de irme voy a reírme Ya que con ninguno de los que me tiraron me hizo falta medirme Quieren hundirme y no les queda más que la opción de verme que aquí sigo firme Me llaman insano por como rebano, no cabe su culo en mi mano Ella tiene jevo pero no deja de decirme que cuando la clavo Todas esas joyas no sirven de nada si en este universo soy Thanos Soy inevitable y atrón en los dedos No me quiero ir señor mani Me cagan las putas arañas, no es lo mismo ser mi click alguien que solo me acompaña Solo eres chaperón, chaquetón, chaleco, póntelo Your bitch wants me make her whole more bigger Nigga El perro que más te caga, que aunque parezca guarumo la música le paga Todavía por no hacer nada Soy como Haposay, me la paso esnifando bragas Tenemos tinta que te motiva, que da vida a lo que te activa Soy víctima de la habilidad, nunca existió en mi debilidad Flotó y no siento la gravedad, mentalmente me dobló la edad Por eso ignoro a la sociedad, mejor con comics de calidad El mercado saturado por mi canga En tu barrio encontrarás la propaganda Conexiones que incrementan la demanda En la calle el ingenio sos el que manda La misión es siempre salir, llenar de éxito el maletín Adicto a estar en tu mente, me siento vital habitando en ti En mi material está lo esencial pa' subir como en un misil Me dijeron para que eres bueno, le reproducí menos vos y di A la fronte apuntan y yo respondo Este gigante nació de los escombros Sin palanca salimos desde el fondo Nunca informal, siempre en forma con mi combo Mucho humo sale cuando es mi turno de tomar riendas Puse mi producto en el spot y en las otras tiendas Otro año frente al micro, este contrato no se vence Lo bueno que ya no escribo para ver si los convence Amo las invitaciones cuando se dan bien los planes De ejemplo estas reuniones cuando juntan a titanes Puras rimas que te hacen que te salgas de la matrix En la frontera se vive donde nos marca la X Estos flows tienen años y habiendo las lacañas Por todos los desvelos grabando hasta las mañanas Mejor pongale ganas y deje de hacer el loco Porque un artista no se hace de un día para otro Por eso le bajé al coto, canté cuando estuve roto Y me puse a grabar mientras tomaban una foto Desde terapia de la buena directa a tu domicilio Hasta que a la instrumental se le escuchen gritos de auxilio Ese a su papá que entra con candela Me logré escapar de prender la velo que le duele A sol que cajola toda la parcela Los vela con solas sus malas en pena Esperan que mientan, no saben que enfrentan Pasé demasiado pa' volver aquí Prendiendo la antena, ardiendo la piedra Gustavo la llena matando su chi Van pa' atrás, no me asustan Sus letras no me gustan Yo lo hago muy sencillo y bello Y tú y tu brillo se frustran Me han sacado la fusca Así que no se me luzca Me han llevado el demonio y regresé por romper su nuca Ya no tengo ni ruca Pero tengo un flow que se busca Tengo el sello que representa Desde los tiempos que estaba el ucla Con el chronic la dupla Deshaciendo todo oponente Desde el oriente hasta el poniente De sur a norte hicimos la gente Fuimos contra corriente Y demostramos que somos fuertes Y el que niega mi testimonio Es porque sigue ardiendo su ojete I told you my brother's on a back and I'm killing it The guns on the block and I bought me like Whitney did ¿Cuál era la película esta fuertesa? ¿Qué leía? ¿Que salonía de Feo ojo? ¿La recuperación incluso en Rusia? ¿Qué leía? ¿Que leía? ¿Qué leía de invasión a la vuelta? Y la vuelta. ¿Que sale de hecho? Gracias por ver el video.